Y un día más continúa la tendencia descendente de la pandemia. La incidencia se sitúa hoy en 139 casos por cada 100.000 habitantes. Ha bajado 5 puntos con respecto a ayer. Sanidad notifica 5.733 nuevos contagios y 33 fallecimientos desde ayer. Mientras, sigue a buen ritmo el plan de vacunación con más de 16 millones de personas con al menos una dosis, casi el 34% de la población, y más de 7 millones con la pauta completa.